Sé que te voy a besar En cuanto vuelvas la vista Porque ya me tienes loco Desde que te vi llegar Sé que te vas a entregar En cuanto yo te lo pida Porque tú también deseas Ser amada de verdad No me importa ni quién eres Ni de dónde habrás llegado Pero sé que tú por mí Sientes lo que yo por ti Que hay de malo en ser extraño No me importa ni tu nombre Ni tu vida, ni tus años Pero ves que estoy aquí Y que me muero por ti Que hay de malo en ser extraño Sé que me vas a dejar Que me olvide hasta del tiempo Y que robe tus secretos Y que te invite a volar Sé que te voy a tomar Suavemente entre mis brazos Y a llenarte de caricias Hasta que no puedas No me importa ni quién eres Ni de dónde habrás llegado Pero sé que tú por mí Sientes lo que yo por ti Sientes lo que yo por ti Que hay de malo en ser extraño No me importa ni tu nombre Ni tu vida, ni tus años Pero ves que estoy aquí Y que me muero por ti Que hay de malo en ser extraño No me importa ni quién eres Ni de dónde habrás llegado Pero sé que tú por mí Sientes lo que yo por ti Que hay de malo en ser extraños No me importa ni quién eres